Y con mucho amor para vos Corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Corazón de miel, porque me dejas esta herida cruel Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas lloraré, de qué me sirve tu recuerdo Solo quiero desnudarte con mis besos Si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Música Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas lloraré, de qué me sirve tu recuerdo Solo quiero desnudarte con mis besos Si me quieres mucho, como yo Si me quieres mucho, ay dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Si me quieres mucho, ay dime que me necesitas Dime que me quieres mucho, como yo Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Solo quiero desnudarte con mis besos Si me quieres mucho, ay dime que me necesitas Si me quieres mucho, ay dime que me necesitas Si me quieres mucho, ay me necesitas